Lo, 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 nada Ella lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romper la disco, ella lo que quiere es joder, vacilar Relata abajo, pata abajo, sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Que nadie le reclame Se lo en moda, a ver, no quiere que la llamen Le da lo mismo que la quieran o la amen Vacilar al hijo de él, esos son sus planes Y por ahora eso no va a cambiar Cero compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar Bebé, el lío de él no se va a amarrar Y por ahora eso no va a cambiar Cero compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar Bebé, el lío de él no se va a amarrar Ella lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romper la disco, ella lo que quiere es joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Y estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Y estar soltera está de moda Por eso no va a cam, 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 cam Por eso ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos, mami, en el after party Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver Lo que aquí empezamos, lo matamos en el motel Estoy tan suelto por ahí, yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki como dice ya había Soltó el corazón, sacó a pasear la maldad Tiene la mente dañada Ella no hay quien la manse Fuma y se va en un trance Perreando no pierden los balances Todas le tiran y no están al alcance En el romance yo no creo que ella avance Y por ahora eso no va a cambiar Cero compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar Bebe el lío, joder, no se va a amarrar Ella lo que quiere, joder, vacilar Solita pa' romper la escuilla Lo que quiere, joder, vacilar Verla hasta abajo, pata abajo, sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Ponte, ponte pa' la vuelta Ponte, ponte pa'l party Pa'l party, pa'l party Ponte, ponte pa'l problema Ven, dale, jate, vee Dale, jate, dale, jate, vee Yeah, yeah, lolo, lolo, night Cree, cri, 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 yeah, yeah Gabi, Gabi Music Dímelo, Nino Magic Redhams, yeah Lolo, PR en la casa Candy, candy, rozo como candy Lolo, lolo, night No, 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 no Gracias.